Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma ¿Por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido Siempre de espaldas Siempre de espaldas Sin perdonar Ningún error Ahora es momento De reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Por eso hay muchas Cosas malas Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas Cosas malas Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas Muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Cosas malas 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 Gracias por ver el video.